Iván Fortunia Aguilar de Total Fitness ganó tres títulos, entre ellos el absoluto para coronarse Mr. Novato 2014 de la Liga Municipal de Físico-Constructivismo, en certamen concurrido ante una sala tajín insuficiente para albergar a los practicantes de la simetría muscular, el evento más importante del organismo que encabeza Sergio Aguilar Sánchez, quien se mostró satisfecho por los resultados. Está muy bien el evento, está muy bien organizado, máximo que como lo que prometimos, nos estamos cumpliendo competidores completamente gratuitos, por eso es que tenemos buen público y bastantes competidores. La mayoría de los clubes de Jalapa estuvieron representados en un evento donde Wendy González del Ángel de Delfines ganó el Miss Bikini, evento que se vio engalanado por la presencia de Sandra Grajales Romero, quien el fin de semana defenderá los colores de Veracruz en el certamen Mr. y Miss México 2014. Sí, este, bueno, vamos a ir al Mr. México Juvenil y la siguiente semana al segundo campeonato nacional para mujeres, son dos eventos ya a nivel nacional. Fortuny Aguilar, para llegar a la final, ganó el Novato B, en tanto que el A fue de Juan Carlos de Chantre Jim, el C de Arturo Ruiz de Aquiles Jim y el principiante de Alan Enciso de Tibbs Tour. El equipo de los Fernández llegó a 19 puntos después de empatar a dos goles con el dique y seguir en el liderato del torneo de fútbol de veteranos Víctor Flores Morales del Centro Deportivo Ferrocarrilero, en tanto que Coapespan y mató a dos goles con la sección 12 para asumir el subliderato con 18, mientras que EMD Petroleros perdió 0-2 con reforma para que con 17 unidades compartan el tercer sitio con Flor de San Pablo, que ganó 4-2 a Hospital Civil en la fecha 8 del torneo. En otros marcadores, Predio superó 1-0 a Magisterio, Perros 4-2 a Repsamen, El León goleó 6-0 a CAEP y Diario 6-1 a Bandería Certamen, que continúa este fin de semana. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. Gracias. 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 Gracias.